No importa lo que haga, siempre seré yo. Si me atacan, si me muelen, siempre seré yo. Porque nací en pedazos que arrancaron todos. Porque fui la responsable del golpe que me mató. La tragedia que me pasó, lo invisible de mi camino. Porque tu padre te lo dijo, tu madre se lo creyó. Porque tu padre te lo dijo, tu madre se lo cayó. Caminé en millas de sangre, la historia me sentenció. La historia me sentenció, porque la historia me silenció. La historia me sentenció. La historia me sentenció. La historia me sentenció. La historia me sentenció.